¿Cómo están amigos de Mente Mochilera? ¿Qué tal? Bueno, estamos ahora en una nueva presentación siguiendo con esta línea del marketing. Hemos visto que es el marketing, hemos visto que es la publicidad, algunos tipos de marketing. Y hoy día hablaremos sobre el marketing digital. Justamente, uno de los temas que necesité durante un tiempo en la universidad, que me parece interesante, ya que aplica estas técnicas para poder generar monetización, pero en una plataforma digital, ¿no? Donde estamos ahora sumergidos y sobre todo en una coyuntura tan especial como la que vivimos, ¿no? Que es esta de la pandemia, en la cual, como ya hemos visto en entrevistas anteriores en el canal, hay que ver nuevas maneras de utilizar lo que se llama la pasarela digital, ¿no? Y también algunas alternativas para poder ofrecer nuestros productos. Comenzamos con esta imagen, que es la imagen que puse en el video anterior, pero acá se enfoca más porque es digital, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos monetizar y queremos ganar los corazones de la gente. Las personas están, como esta chica, están constantemente sumergidos en distintas redes sociales. Mi caso también, ando en Instagram, ando en Facebook, ando en TikTok, ando en YouTube, y en WhatsApp andamos viralizando las cosas y estamos en tantas redes que lo que queremos hacer nosotros es captar la atención de todas estas personas que andan todo el día de capa para allá, ¿no? Lo más interesante te va a captar y va a ser que tú ingreses y eso a la marca le conviene porque eso genera lo que es la famosa audiencia, ¿no? Y la audiencia puede llegar a generar una buena monetización, ¿no? Puede generar un retorno, ¿no? Como lo que sucede en YouTube y en otras plataformas. El mundo cambió tecnológicamente y este cambio está radicado en lo que es la velocidad, ¿no? Y vivimos en la velocidad. La velocidad de información, si antes te daban un libro y era contrapreciado, ahora te regalan un libro, muchas veces lo pones en la biblioteca y andas buscando información que te venga en tiempo real, ¿no? Y bueno, y acá vemos también la aparición de los memes, que hay un video también en mente de mochilera, donde hablamos de los memes y su poder, ¿no? De alguna manera la simplificación y la forma rápida de comunicación hace que también las marcas empiecen a hacer los memes hackings, ¿no? Utilizar esa técnica para poder llegar a las personas. La gente está sumergida en redes sociales, ¿y qué hacemos frente a ello? Bueno, de alguna manera tenemos que estar conectados en la web y utilizar el ingenio y la creatividad, ¿no? Y sobre todo estar empatizando constantemente con las personas. No podemos quedarnos con estructuras de comunicación pasadas, sino tenemos que evolucionar. Por ejemplo, en 2005 el Papa Benedicto veía a las personas y había solamente una persona que tenía un celular que parece un viajero en el tiempo, ¿no? Él estaba recibiendo el cargo de Papa y luego en 2013 aparece Francisco y parece un concierto, ¿no? Con todos los celulares arriba, ¿no? Es verdad, hubo un cambio completamente radical. Pasamos de ser meros receptores a ser creadores de información, los famosos prosumers, ¿no? Los famosos prosumidores que somos nosotros, ¿no? Todos nosotros creamos información, andamos difundiendo información y eso es valiosísimo para otras personas, ¿no? Porque nuestra información le sirve a otra persona también y así vamos creciendo, ¿no? Como esto, esta información que de alguna manera es una retroalimentación del conocimiento que puedo tener y que lo puedo pasar. Me gusta el Papa Francisco, esta foto me parece bien divertida. La foto que le tomaron al Papa Francisco, seguro unos periodistas, y la propia foto que se la tomó la chica al Papa Francisco. El Papa Francisco, después de esto, tiene mucha viralización, ¿no? Y claro, definitivamente esto te permite tener viralización positiva, pero también hay viralización negativa que puede suceder porque ahora todo está expuesto a que alguien te grave, a que alguien te tome una foto. Es más, hasta que alguien pueda distorsionar tus propias maneras de comunicarte, ¿no? Pero bueno, estamos expuestos. Y esto no hay que tomarlo para mal, hay que tomarlo para bien. Porque la exposición en redes sociales hace que venga más gente y que te pueda de alguna manera conocer y querer, ¿no? Acá también Hillary Clinton, cuando participó con Bush, en vez de la gente tomar una fotografía, se tomó un selfie, ¿no? Y ese selfie queda registrado en esa foto como algo importante. La BBC tomó esta fotografía mostrando cómo ahora el poder de las redes sociales hace que la gente no tome fotos directamente, sino se tome selfies, ¿no? Y bueno, esto nos trae a colación algunas técnicas que más adelante, si ustedes lo quieren, me lo pueden solicitar para que hablamos a profundidad de ello, ¿no? Como es el SEO y el SEM, ¿no? Como se dice, como dice Chris Anderson, un especialista digital, dice, hoy en día las marcas no son lo que ellas dicen de ellas, sino lo que Google dice de ellas. Podríamos agregar lo que Google y las distintas redes sociales dicen de ti. Pero decimos Google como una manera de sintetizar el buscador. Tú pones tu nombre en un buscador y aparece, ¿no? Los reclutadores, los handlers, los que se dedican a encontrar personal, ahora buscan por medio de las redes sociales. Primero te ubican para ver quién eres y luego ya entran y profundizan en tus redes formales, ¿no? Y eso es así. Y el comportamiento de los consumidores cambia radicalmente por esta nueva forma de comunicación y pasáramos de ser meros receptores pasivos a creadores de información, ¿no? Vamos creando información, vamos reciclando información. Quizás vas a haber encontrado información sobre el marketing digital en otros videos, pero este es mi punto de vista y es parte de la experiencia que he tenido y el aprendizaje que he tenido en otros lados y los viajes y las maestrías y la capacitación. Cada quien tiene su manera de poder recepcionar esta información, ¿ok? Y también de transmitirla, ¿no? Entonces tú, como mero receptor, tendrás la capacidad de discernir si algo que se te ha dicho es correcto o de repente falso o ayudarte a mejorar. Pero de alguna manera ya no eres netamente un receptor pasivo que escribe en un libro de reclamaciones, sino que lo publicas en redes sociales, ¿no? Y si la gente ve que lo que está publicando no es bueno, también puede ir en contra tuyo. O sea, acá hay una responsabilidad también de la información que lanza, ¿no? Y bueno, manejamos dos términos dentro del mundo digital, uno es el SEO y otro es el SEM, ¿no? Este, el Search and Game Optimization, de alguna manera el posicionamiento, la parte escrita, la parte del contenido es importante, ¿no? Colocar de repente las palabras claves, hay palabras con cola larga, hay muchos videos que hablan sobre cómo posicionar tus textos dentro de algunos espacios, hay especialistas, ¿no? ¿Qué contenido hacer? Sobre todo contenido relevante, que tenga palabras clave para que la gente te ubique y puedas aparecer entre las primeras opciones dentro de los buscadores, ¿no? Y también tenemos la parte pagada, ¿no? Que es una parte interesante, ¿no? Este, no podríamos decir que no existe SEO sin SEM ni SEM sin SEO, ¿no? Es el Search and Game Marketing, de alguna manera de cómo podemos programar el enfoque hacia determinado, este, producto, ¿no? Programamos el público al que queremos ir, el dinero que vamos a destinar y empezamos a lanzar una campaña durante una cantidad de días. Y es efectivo, ¿no? Yo tengo, bueno, tengo negocios digitales y funciona muy bien así, ¿no? Entonces, tanto el SEO como el SEM son importantes también dentro de ese nuevo contexto y coyuntura, ¿no? Los negocios digitales y casi como también el e-commerce, que, bueno, si ustedes me lo solicitan, podríamos hablar sobre ello. Y aquí, netamente, el meollo del video del día de hoy, ¿no? Me preguntaban, ¿qué era el marketing digital? Quería darte esta apertura para llegar a la definición que yo tengo de marketing digital, porque, partiendo igualmente que para mí, este, el marketing, más que decir marketing, es mercadotecnia, técnicas de mercado. O sea, ¿cómo utilizamos esta mercadotecnia del día a día, pero para enfocarnos a digital? Exacto. Entonces, yo llego a las conclusiones que, después de leer, hablar con especialistas, etcétera, etcétera, que son estrategias que buscan satisfacer necesidades de un mercado meta, es decir, un público objetivo, en la web, con la finalidad de tener, ojo, hay, acá en digital hay tres finalidades, tener monetización, tener audiencias o tener leads. Es decir, hay dos puntos claves, ¿no? Tú quieres en digital tener audiencia, mucha gente que te quiera, pero no solamente gente que te quiera, ¿no? Sino gente que te quiera y se quede, es decir, base de datos, ¿no? Y dinero, ¿no? Si no estarías siendo una ONG, o sea, yo no creo que ninguna empresa se lance solamente para, para que la conozcan, para siempre, ¿no? No, puede que tengas su primera estrategia, que sea que te conozcan, pero luego vas a querer retorno de inversión, ROI, ¿no? Entonces, tus enfoques son puntualmente en dos, en monetizar, en ganar dinero, ver la manera, y esto lo vas a hacer por un contenido atractivo, por algo que ofrezcas que vale la pena, y generar audiencia, es decir, mucha gente que te busque. Porque yo, para mí, la audiencia es como un estadio, mientras más gente se llena el estadio, más opción de poder sacar tu megáfono y que la gente se entere de lo que haces, ¿no? Y que, pero sobre todo, que estas personas se transforman en base de datos. Porque solamente audiencia que te mira y se va, no es importante, sino que se quede en base de datos, porque esa base de datos va a servir para que tú puedas luego mandarle correos electrónicos, hacer un seguimiento, hacerles actualizaciones de información. Entonces, es, para mí, el pilar del marketing digital se divide en dos. En dos fuertes columnas, uno que es, si la audiencia transformada en base de datos, no solamente como audiencia que te va, y la monetización. Basado en eso, tu marca tiene que seguir para adelante, obviamente, con los conceptos que crees de la marca, las estrategias, pero tú tienes ese fin. Si no, sería netamente algo que haces porque te gusta, ¿no? Como tantas cosas que hacemos y somos fans de muchas cosas, ¿no? Que hacemos porque nos gusta. Pero finalmente, ese debe ser tu fin, ¿no? Y te tienes que plantear algunos pasos, ¿no? Para que puedas lograrlo y algunas metas y algunas estrategias para hacerlo. Bueno, eso es el marketing digital y el video de hoy un poco se concentraba en eso. Recuerda que estamos en este nuevo tiempo, en el cual lo digital es lo más importante. Como hablamos en entrevistas anteriores de Vente Mochilera, sobre todo Rubén Sánchez nos dijo que el marketing digital es el campeón mundial en estos momentos. Como nos dijo por ahí al Strike Heredia, nos dijo que salir ahora a un lugar de paseo es irte mejor por una web, es mucho más seguro y la compra es inmediata. Pero también hay que asegurarse que cuando hagas la compra también miran bien tu clave para que no pueda ser clonada, etcétera, 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 ¿no? Hay maneras, ¿no? Comprar por internet y luego cerrar la configuración para que no lo dejes abierto. O sea, también hay que protegerse cuando estamos en digital. Tampoco es que yo te digo que, ah, sí, abras tu tarjeta de crédito. No, también ten cuidado, ¿no? Porque puede haber problemas. Pero lo importante es que si vas a comprar, lo digital es una gran pantalla. O si no, también aprovechas y después de lo que ves, llamas por teléfono y la gente viene y te trae el producto que quieres, ¿no? Entonces hay muchas maneras de hacer el famoso delivery si es que trabajas por internet. Y también, bueno, construyes marcas, ¿no? Construyes imagen y la gente te va queriendo y va entrando, te va llevando a las webs porque ahora la publicidad es líquida, ¿no? Simplemente los links se van llevando a distintos lados, ¿no? Y eso es importante. Chicos de Mente de Bochilera, espero que les haya gustado esta definición. Espero que les haya interesado este tema que hemos hablado. Y si tienen algún otro tema interesante, pero pueden hacer saber, me lo escriben debajo del video. Y también no se olviden de suscribirse, activar la campanita del canal. Estamos creciendo, estamos creciendo en horas. Estamos creciendo en personas que nos están viendo. Y de recomendar este contenido a tus amigos o a tus amigas para que crezcamos en la Comunidad Mente de Bochilera. Sobre todo, sigamos sacando información de valor. ¡Nos vemos pronto en otro video! ¡Chau! 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 ¡Chau!